Enganchémoslo al tiro para conversar un poquitito de la mantención de los árboles en Rancagua. ¿Por qué? Porque ahí hay un tema bien relevante, bien importante y bien crítico. Hoy día, con el tema del último temporal en el cual hubo mucho viento, que se cayeron 400, si no me equivoco, 400 árboles en la ciudad de Rancagua solamente, hay que decir que nos hemos despreocupado fuertemente de la mantención de nuestros árboles. ¿Qué podéis decir tú al respecto? Claro, mira, porque ha sido súper complejo la mantención de los árboles, yo creo que en todas las comunas de Chile, porque donde tú ves, a cualquier parte que vayas y te fijas, los árboles en otoño, en junio, están todos como los puros troncos les dejan. Y como aquí nos hemos ido acostumbrando a esas figuras como esperpénticas que de troncos como achurrascados, todos mutilados, que son muy feos. Y eso en el fondo va debilitando al árbol y lo va haciendo poco resistente al viento, a la lluvia del invierno. Y por otro lado, poco enganche abajo, porque se empiezan a secar, digamos. Claro, porque también a veces tienen mucho cemento, entonces las raíces no tienen de dónde sacar agua. Y se van deteriorando los árboles así. ¿A quién le corresponde esa vega? ¡Gracias! ¡Gracias!